Los clientes no denuncian Omega Pro porque tienen miedo a las represalias que puedan tener. Esto es algo que está pasando actualmente porque muchas personas están yendo de esta plataforma porque es un esquema piramidal que actualmente se encuentra bajo un supuesto hackeo donde no pueden tener acceso a la plataforma y tampoco pueden tener acceso a su dinero. No pueden hacer ningún tipo de retiro. La gente ya manifestó su opinión y ya lo han dejado saber a través de las redes sociales y los grupos de Teleron o de WhatsApp donde están los supuestos líderes de Omega Pro. Y al nosotros levantar nuestra voz contra esta gente que está estafando este dinero han hecho que se retiraran de los grupos de WhatsApp las personas que están denunciando estos casos. Pero además de eso no los están dejando tener acceso a sus cuentas. Están bloqueando todos sus fondos, los están congelando y las personas que han logrado tener acceso a la página de Omega Pro a su cuenta les aparece en cero. Los jefes y los líderes de Omega Pro por supuesto no están contentos con que los clientes se vayan a otras plataformas como Válidos, como GoArbit o como Quantum y que además incentiven a otras personas a dejar Omega Pro porque se está cayendo en pedazos. Esto ha hecho que tomen estas represalias que eliminan a esta persona de los grupos y que les congelen de forma abritaria su cuenta, cosa que no es para nada legal. En Wikifx nos llegó una denuncia anónima porque esta persona no quiere revelar su identidad para no tener mayor daño o ser afectado de otra manera por esta plataforma de Omega Pro y te la voy a leer a continuación. Todos tenemos miedo de denunciar porque ha pasado que algunos líderes han bloqueado o han desaparecido los fondos de las cuentas de sus clientes. Igual no importaría porque no se puede tener acceso a los retiros. Pero uno mantiene así sea la pequeña esperanza, aunque sea muy estúpida, de recuperar su dinero y nadie va a renunciar si te están amenazando. Los clientes que dicen en los grupos, oigan no inviertan más, los sacan directamente de estos grupos. Los líderes están haciendo videos donde ridiculizan a los clientes que los contradicen y llaman burros a los que tenemos los ojos abiertos y decimos que esto no es normal y se está cayendo en pedazos. Sin embargo, existe el miedo que te digo que impide que los que estamos inconformes que yo creo que somos la mayoría podamos decir o hacer algo. Este usuario nos comenta de que a través del grupo de WhatsApp expresó su inconformidad y se le fue retirado. Pero además, a su cuenta de Omega Pro, cuando pudo tener acceso después del cambio de clave y después de todo el tema del hackeo, cuando finalmente pudo tener acceso, se dio cuenta de que su balance estaba en cero. El propio Juan Carlos Reynoso, el cual es el gerente de Omega Pro que se vende como una persona exitosa, como una persona bondadosa que lo único que quiere hacer es ayudar al mundo, a las personas y a todas las monjas existentes, ha estado bloqueando cuentas y habla de una forma muy grosera con sus clientes. A continuación, te voy a mostrar una denuncia que hizo un usuario con capturas de pantalla hablando con el propio Juan Carlos Reynoso. Como podemos ver, esta persona se muestra indignada porque se le fue congelada su cuenta y la respuesta que le dan es muy directa. Que está haciendo negocios en otra plataforma y que además está hablando basura de la organización. Le hace preguntas como cuánto dinero ha ganado en Omega Pro para intentarlo manipular de alguna forma y este usuario le dice que no tiene ni idea porque no tiene acceso a su cuenta y que además tampoco le han dado la calificación de silver que le habían prometido. Y luego de eso pasó a no responderle más suponemos que lo ha bloqueado de WhatsApp. Y aquí surge una gran pregunta si la plataforma está bloqueada, está caída, la están hackeando y no hay acceso absolutamente a nadie ¿Cómo el señor Juan Carlos Reynoso o cualquier otro líder de Omega Pro puede bloquear y congelar cuentas? ¿Cómo pueden hacer esto posible? ¿Será que todo es una estafa? ¿Será que todo es una gran pantalla de humo para jugarse con el dinero en algún momento? Esto es el escenario más probable que tenemos hasta ahora. Lo que sí tenemos claro es que reina la desinformación. La falta de respuesta a la pregunta principal que los clientes Omega Pro están haciendo brilla por la ausencia y aunque algunos corporativos han aceptado sus problemas técnicos no han sido claros con su cliente. Incluso su página oficial en Instagram no publica nada desde el 6 de diciembre y su página oficial de Facebook no da información relevante sobre la situación de la plataforma. En Omega Pro siempre se están haciendo en vivos donde se hablan de distintos temas pero sobre todo sobre lo que está pasando en la plataforma. Y el señor Juan Carlos Reynoso actualmente está faltando a estas supuestas llamadas corporativas. Lo cual también es un indicio que detrás de toda la plataforma están yendo las cosas mal y están buscando cómo resolver o cómo tapar toda la basura que les está cayendo encima. Sin importar la circunstancia que sea recuerda que tienes que denunciar. Si estás sufriendo algún tipo de estafa o manipulación maliciosa denuncia sin ningún tipo de miedo. Ahora acompáñame a mi pantalla para ver qué nos dice Wikifx y vamos a ver las denuncias que también tienen sobre Omega Pro. Ya estamos ubicados aquí en la página principal de Wikifx y aquí en el buscador vamos a colocar Omega Pro. Aquí nos va a aparecer en la primera opción donde tenemos que hacer clic. Y aquí vamos a tener toda la información relevante sobre esta plataforma. De entrada nos da una calificación baja de 1.46 y a la derecha vamos a ver todo el análisis que se hizo hecho por profesionales de Wikifx. Recordemos que esta compañía de tipo esquema Ponsi o estafa piramidal no tiene una duración más allá de 5 años porque se quedan sin liquidez afortunadamente para que no puedan seguir estafando a otras personas. Esta compañía tiene una licencia regulador sospechosa pero tiene un negocio global. Ellos dicen que invierten dentro del mercado Forex dentro haciendo trading y si tú tienes un negocio global y haces eso con el dinero de muchas personas alrededor del mundo tú tienes que tener las licencias para poder hacer esto. Y acá abajo les quería mostrar todos los casos de posición que hasta ahora son 4 acerca de Omega Pro donde muestran con pruebas reales cómo fueron estafados por estas plataformas. Bien, aquí por ejemplo podemos leer este de Usuario Colombia que es anónimo y aquí nos cuenta con pruebas cómo ha sido manipulado por esta plataforma maliciosa. Recuerda que con el equipo de Wikifx puedes recuperar tu dinero si es que lo perdiste en alguno de estos brokers o plataformas maliciosas porque te ponen en contacto con profesionales en el ámbito jurídico. Lo único que tienes que hacer es colocar tu denuncia y colocar las pruebas para que se pueda ser llevado tu caso. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video y recuerda visitar Wikifx o descargase su aplicación móvil. Hasta pronto.